¿Cómo están mis ardillitas curásicas? El día de hoy vamos a revisar otra pieza de la Hammond Collection, esta vez se trata del Triceratops, una figura muy muy bonita, que la verdad tiene unos detalles increíbles, los cuernos que vienen ahí amarrados, vamos a ver si no se doblaron por tanto tiempo de venir amarrados, pero decirles que pues esta pieza fue de las que llegaron bien, creo que de las Hammond Collection la única que me llegó un poco maltratada la caja fue justamente la Rexy, la más codiciada, ¿no? Y bueno, de ahí en fuera pues todos los demás llegaron bien, sí, todos los demás se distribuyeron en perfectas condiciones, y en sí las cajas son muy similares entre sí, parecen como cajas contenedoras, donde contienen a los dinosaurios, se ve mal en los humanos, pero en los dinosaurios se ve bastante increíble, tenemos la figura de John Hammond, tenemos este fotograma que sí se ve bastante genial, la verdad, editaron para que se viera más bonito, siempre estos fotogramas tienen como que ciertos detalles que no me gustan tanto, pero en este caso sí me gustó, tenemos el fotograma del Triceratops como se ve en figura, y cuando lo vemos, ¿en qué escena lo vemos? Lo vemos en Jurassic Park original, muchos criamos este Triceratops ya desde la Legacy Collection, y bueno, al fin lo vamos a poder tener en la Hammond Collection, que como saben es una versión mejorada de la Legacy Collection, ¿no? Es como yo le diría a la Hammond Collection, una versión mejorada de la Hammond Collection. Sí, le podrían haber puesto Legacy Collection 2 o algo así, o Legacy Collection la Ultra Plus, algo así, ¿no? Y bueno, aquí tenemos a nuestra pequeña Triceratops enferma, que la revisa Elizabeth y Alan Grant se acuesta en su pancita. Bueno, aquí la información solamente nos dice que se enferma, que cae en enfermedad o se enferma por comer lilas de la India, y pues la que deduce eso, si mal no recuerdo, es Elie Sattler. Y también nos dice que este fue el dinosaurio favorito del Dr. Alan Grant en su niñez. Es uno de los tours favoritos, bueno, es de las paradas favoritas, hubiera sido una de las paradas favoritas de haberse abierto el parque. Pero recordemos que en esta escena se cambió al Estepusaurio por la Triceratops. Parece ser, me han dicho, no estoy seguro, confírmenme en los comentarios. Y de una vez que ya andan por ahí, suscríbanse, dejen un like y compartan el video, eso nos ayuda mucho. Se dice por ahí que realmente fue un Triceratops y no un Estepusaurio como era en la novela, ya que el Triceratops es su dinosaurio favorito del director, Steven Spielberg. Entonces, bueno, eso no estoy seguro. Déjenme en los comentarios si ustedes dicen que sí y no, o qué piensan ustedes. Vamos a pasar a abrirlo. Como ustedes ya saben, me gusta abrirlo más de este lado, de donde está John Hammond. Ya que de este lado, siento que este, pues me da muy igual, ¿no? Su, su, esta, esta pestañita donde está John Hammond. Me gusta más donde está el fotograma. Y bueno, y aquí la tenemos, por fin, liberada. Qué bonitos colores tiene, la verdad. No sé si se alcanza en la misma cámara. Pero está bastante increíble los colores. Esto es lo que más, más ruido me hacía. Pero ya ahorita te liberamos, amiga. Ah, bueno, ya le quitamos uno. Y bueno, este es el que sí vamos a tener que cortar. Porque se ve enorme, se ve muy grande. Lo pasará a cortarlo. No quiere. Hay que ganar la figura, así que vamos a hacerlo por atrás. Ahí está. No, se resiste. Se resiste a salirse. A diferencia de la T-Rex, que salió luego, luego. Esta es más hogareña. Le gusta más la vida en cautiverio. Así que, pues, también tenemos en las patas. Mattel le encanta que nuestras figuras vengan bien sujetas. Está bien, ¿no? Por un lado, porque de no ser así, imagínense, hay piezas de estas que solamente son por importación. Imagínense todo el viaje que tienen que hacer nuestras figuras. Pero es agobiante con unas tijeras así. Y listo. Por fin, ya la pudimos liberar. Vamos a sacarla. Parece ser que los cuernos son así. Sí, de verdad son. ¿Ves que no son de plástico suave o un poco? ¡Wow! ¡Qué bonita! Me recuerda mucho a la de Kiner. Las escamas, los osteodermos. ¡Qué bonita! Vamos a ver. ¡Por la boca! ¡Oh! ¡Decepcionation! No abre la boca, amigos. Los colores me gustan muchísimo. ¡Wow! Miren su cuerno. Esto es lo que no me gusta. No recuerdo si... Déjenme en los comentarios. Yo, la verdad, no he visto videos. Pero déjenme en los comentarios si el cuerno está bien. ¡Oh! Está chiquito el de la mía. Que, la verdad, no me molesta tanto porque le da un toque como más realista. Ya que, pues, estos cuernos eran como para combate y afuera para cortejo y eso de los machos. Me gusta bastante. Su tamaño es muy chico. Me parece que la escala era así en Jurassic Park original. La verdad, no estoy seguro. La cola parece ser que no tiene... No sé si es suave, pero no estoy seguro. Creo que no tiene alambre. Al menos yo no lo puedo flexionar. Y estaba así. Y ya la podemos regresar a su posición. ¡Wow! 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 Está bastante bonita. Muy, muy bonita. A mí me gustó bastante. Esta jamón, la verdad, está haciendo cosas muy bien. Otras que sí dices de plano. Pero, ¿qué estás haciendo? Y en esta ocasión, pues, creo que sí es una muy, muy buena pieza. Muy recomendada. No me gustaron mucho lo de sus cuernos. Déjenme en los comentarios si están bien los cuernos o me llegó torcida. Porque sí se ve muy rara. Yo la aprecio mucho a la Triceratops. Me encanta esa escena. Mmm, qué bonito juguete. Me encantó, me gustó mucho. Tengo mucho cariño a los Triceratops. Vean, qué hermosa. Chulada de muchacha. Y bueno, mis ardillitas. En la parte de las articulaciones vamos a empezar con la parte de la cabeza. Me gustó muchísimo el esculpido. De una vez, les digo. Mucho, mucho. Creo que está bellísimo. Quizás en cámara no pueden notarse todas las escamas. Los osteodermos que tiene. Pero están hermosos. Inclusive aquí en la gola. Está muy, muy, muy bonito. Lo que yo podría decirles en cuestión de esculpido. De modelado. Me gustó mucho. Y bueno, ya que estamos en la cabeza. Vamos a ver la articulación de la cabeza. Que puede girar bastante bien. Puede subirla hasta ahí. Y puede bajarla casi nada. Es lo más que puede bajarla. De lado a lado pues la mueve como el émbolo se lo permite. Y desafortunadamente esta figura ha sido criticada. Porque tiene nula articulación en la boca. Es decir, que no puede abrirla. Esta boca se mantiene así cerrada. Es algo que la verdad disgustó a muchos. Entre ellos yo me incluyo. Ya que es muy importante que este Triceratops en específico pudiera abrir la boca. Se ha hecho variedad de memes. Haciendo alusión que no puede abrir su boca. Entonces es algo que sí desilusiona bastante. De hecho creo que es el dinosaurio. El único dinosaurio que no puede abrir su boca de la Hammond Collection. Y pues como todos sabemos y recordamos la película. La boca la mantiene abierta por su enfermedad. Entonces eso sí desilusiona bastante. Pero bueno, no existe esa articulación. Lástima. Creo que es lo único que podría fallar esta figura. Y quizás un poco el tamaño. Pero de ahí en fuera es muy bonita. Y muy acertada. Tiene articulación de las patas delanteras así. Arriba. Hacia arriba puede lograr este rango. Y hacia atrás no un excelente rango. Ya que el esculpido robusto se lo niega. No le permite llegar más allá. Y después vemos que tiene articulación también de apertura casi nada. Pero en la parte media de las patas delanteras. Puede flexionarlas bastante bien hasta ahí. Y totalmente rectas hasta ahí. Además de que tiene como un émbolo que le permite girar en 360 grados estas mismas. Y también las patas de hasta abajo. Por lo que ahora sí sería la pata. Se pueden doblar bastante bien. Con un buen rango. No exagerado pero muy buen rango. Y también tienen giro. Al igual que la anterior articulación. Entonces podemos girarlas también. Para poner diferentes posiciones de postura. Está muy bonito este Triceratops. La verdad está muy muy recomendable. Me gusta muchísimo. Es una pieza que de verdad no les puede faltar en su colección. En la parte media no tiene articulación. Es solo una pieza. Pero está muy bonita aún así. Podemos subirla bastante bien. Inclusive podemos... Mi hermano siempre me regaña porque hago esto. Pero lo podemos sentar a nuestro Triceratops. Digo a mí me gusta hacer esto porque recordemos que nuestros dinosaurios no siempre están peleando. O en posiciones de combate o alimentándose. También les gustaría descansar. Es algo que me gustó mucho de la Hamon Collection. Podemos hacer que nuestros dinosaurios tengan una vida como más rutinaria. Más parecido al comportamiento de un animal que pues a máquinas de pelea. Puede abrir muy poquito las patas de atrás. Pero tiene muy buen rango de cierre. Ahí se ve el rango cuanto la cierra. Y pues la apertura es un poquito menos. Al igual que en las patas delanteras. En las patas traseras. Podemos flexionar hacia atrás hasta ahí. Y hacia adelante hasta ahí. No mucho hacia adelante. La verdad nada más se ven totalmente rectas. En forma paralela o de 180 grados. Eso es todo lo que puede hacer en la parte de esa misma articulación. Podemos girarla como la estoy girando. Pero también podemos flexionarla en la pata de atrás. Es muy parecida a la otra articulación. De las extremidades superiores. Con la diferencia de que al ser más largas tienen mejores rangos. Miren. Cuenta con mejores rangos en las patas traseras. Ya vieron. Pero básicamente son las mismas articulaciones. Simplemente con mejores rangos. Y en esta articulación pues también podemos girarla. Está muy bonita esta triceratops. En la parte de la cola tenemos una articulación de lado a lado. De arriba a abajo. Y pues de 360 grados. Así como la última parte de la cola. Igual podemos hacer 360 grados. De arriba a abajo. De lado a lado. Que pues se complementan para juntas hacer un mejor rango de articulación. Y como les dije en el video. Creo que esta no tiene alambre. O alma de alambre. Para la articulación de la cola en la punta final. Sin embargo es muy muy bonita esta triceratops. Ahora vamos a pasar a unas comparativas amigos. No se vayan. Bueno amigos. En su sección preferida por muchos de ustedes. Venimos a la comparatation time. Comparation time. Ajá. En inglés. Y bueno. Vamos a mostrarles cómo se ven las diferentes versiones que tenemos de triceratops. Tenemos el de Jurassic Park 3. Que es uno de mis favoritos. Vean qué chulito. Está bien bonito. Vean. Miren su gola. Ahí está bien bonita. Y también tenemos. Ay miren. Mi hermano le puso carnita. Porque él es pro dinosaurio. Nada de. Nada de golpes. Nada de horror. No es cierto. La verdad es que sí se ve mejor ahí con su pielecita. Que le estoy sintética. Y bueno. Tenemos aquí este. Con ese de Kenner. Vean nada más el de Kenner. Qué bestialidad. Ese sí es un buen triceratops. Un tamaño adecuado. Yo diría. Ese tamaño sí me gusta. Me gusta bastante. Pero vean cuánto le saca al nuevo triceratops. Si yo le viera un perro a ese triceratops. Creo que sería su cabeza. Parece más bien un rinoceronte. Pero está muy bonito. Y bueno. Este. Vean el tamaño. Pero vean esta parte de aquí. De los osteodermos que tiene aquí. Este también lo tiene. Les muestro. La chuletita. Como le dicen algunos. Esa no la tengo. Porque. Pues no compré si la chuletita. Pero. Pues mi hermano igual le hizo una. Ahí podemos ver. La diferencia de tamaños. Está muy muy grande este. Este. Me gusta además. Miren el plástico. Ah. Daño de batalla. Y. Estos. Miren. Pues están. Más del tamaño del. Del nuevo jamón. Pero siguen siendo un poquito más chicos. Este tenía sonido. Pero pues este tiene el mecanismo de cornear. Que está muy padre. Y este otro. Tiene dos botones. Pero no me acuerdo dónde están. Segundo. Ah no. No me acuerdo este. Ah sí. Este hay que moverle la cola. Y como que. Tiene acción y movimiento. Y esos son mis triceratops. Miren. Este me gustó mucho. Como tiene su boquita abierta. Así es como debería de tenerla. Pero pues no tuvo articulación. Creo que eso estuvo muy mal de Mattel. Ya que como recordemos. Elis Adler. Pues ahí toma unas muestrillas de su boca. Sobre todo de su lengua. Y pues. No lo hizo Mattel. Muy mal ahí. Mal para Mattel. Punto menos para Mattel. Punto menos para Mattel. Creo que la cabeza de este. En el cuerpo de este. Estaría increíble ¿no? No. Se vería muy chica. Y bueno. Ahí es nuestra familia de triceratops. Y qué tal. Qué les parece. Está increíble ¿no? Le hubieran hecho de ese tamaño. Yo sigo diciendo. Para que se peleara con el triceratops. Con el T-Rex. Como Dios manda. Este parece un juvenil. O más chico que un juvenil. Pero bueno. Ahí están nuestros triceratops. Bueno amigos. Con esta bonita imagen nos despedimos. Bueno. No es tan bonita. Porque se supone que está enferma. Nuestra querida triceratops. La verdad. No estoy de acuerdo. En que su boca no se haya podido abrir. Otra cosa que me decepcionó mucho. Es el tamaño. Yo sé que el triceratops que vimos en Jurassic Park. No es del tamaño como debió de haber sido un triceratops. Casi casi rivalizaba en tamaño con el T-Rex. Pero aún así. Este tamaño es muy muy pequeña. Voy a tratar de conseguirles. O de mostrarles una imagen en el video. De cómo se ve este triceratops. En esa escena en particular. Y realmente es muy muy pequeña. Tengo sentimientos encontrados con esta triceratops. Ya que sí está demasiado bien detallada. Y sus articulaciones en lo que cabe me gustaron. Están muchísimo mejor que la mayoría de los triceratops de Mattel. De hecho es el mejor triceratops de Mattel hasta ahorita. Pero hay ciertos detalles que no me dejan verla como una muy buena figura. Así que yo de calificación le pondría un 8. Un 8 cerrado. Redondito se lo ganó. Porque sí tiene muy buenos detalles. Pero hay situaciones que no me gustan. Yo sé que ahorita es una figura muy buscada. Si no es que la más buscada de la jamón. No es tan común encontrarla. De hecho yo me la he topado en Amazon. Pero muy cara. A mil pesos mexicanos más o menos. Que es el doble de lo que nos costó esta. Que fueron como 500 pesos mexicanos más o menos. Entonces pues sí entiendo que es un poco cotizada por esa parte. Y es muy querida sobre todo por esta famosa escena. Pero la verdad creo que es una figura que se puede prescindir. En caso de no encontrarla en un precio razonable. Ya que como les digo pues honestamente promete mucho y tiene ciertas carencias. Y sobre todo yo creo que en la parte de la boca. La articulación de la boca era indispensable. Y lo del tamaño. Creo que si hubiera puesto esos Mattel muy probablemente se hubiera sacado un 10. Pero bueno eso es todo por el video del día de hoy amigos. Recuerden suscribirse, compartir el video, dejar un like y comentar. Siempre leemos cuando comentar. Cuídense mucho y recuerden no se vayan a extinguir.